Bueno, señoras y señores, tenemos el agrado de presentar a ustedes por primera vez en la United States ¡A poco, a merca! ¡Y Zúcar! Hemos llegado a la ciudad de Kendal, aquí muy cerca a Miami para encontrarnos con una familia peruana que vive aquí hace más de 30 años ¡No se despeguen de este capítulo especial de ¡Yo la hice! En realidad era así, yo no me imaginaba eso porque es increíble que ellos me dejaban ahí o sea, no me sacaban porque, por ejemplo, si yo estoy intentando ensayar con mi banda y qué sé yo ¿Se mete un niñito ahí? Sí, claro, entonces yo digo ¡Oye, saca al niño acá! Pero nadie decía nada y sí, de verdad, tenía ritmo Entonces yo digo ¡Wow! O sea, de verdad que yo tenía una pasión por la música de muy temprana edad que no me imaginaba que era así o sea, me contaban que eran pero no lo confirmaba hasta que estoy viendo esto por la primera vez Ya O sea, te estás dando cuenta tú mismo lo estás diciendo que tenías un talento especial distinto de repente a otros niños Sí, porque ahora tengo mi hija, por ejemplo que tiene apenas dos años o sea, yo tendría en esos videos que estoy viendo ahorita como cuatro años Y claro, hay muchos niños que tal vez les gusta no sé, tocar alguna percusión pero no llevan el ritmo, ¿no? Pero ahí estaba como que en el ritmo y estaban tocando salsas o sea, temas de Rubén Blades o Tito Puente y yo estaba ahí con la clave entonces yo decía ¡Wow! O sea, y además que mis papás no en realidad sabían cómo enseñarme o sea, ellos simplemente me dejaron ahí, ¿no? Y esa es como que la maravilla de la música ¿Te nació? Sí, sí, sí Me estoy quedando y te lo voy a compartir Por favor, para ponerlo en el reportaje Claro Sí, esto nadie lo ha visto ¡Esto es exclusivo! Esto es exclusivo pagó la disciplina Claro Bueno, apliqué mucho en la disciplina del fútbol ¿Me entiendes? O sea, es que tienes que estar bien de físico tienes que practicar mucho tienes que tener mucha disciplina si no, es imposible, ¿no? Y es una competencia Es bien competitivo Sí, claro Y en un mundo como la música en el que están ustedes siendo jóvenes ¿No les ganaba el tema de la noche? Meterse ahí sus juerritas Ya sean sinceros En Miami siempre hay tentaciones Las discotecas, esas cosas pero mi hermano y yo siempre no nos gustábamos tomar ni fumar ni esas cosas porque mis padres casi nunca tomaban ni fumaban y trabajaban tan duro no sé si es por ti pero por mí era que trabajaban tan duro charmeaban tan duro que no les quería decepcionar o ser un como se dice en inglés disappointment Claro una disilusión Sí, porque trabajaban tan duro y no les quería hacerles sentir mal o preocuparlos a ellos porque trabajaban tan duro Guau Nosotros tocábamos todos los fines de semana y era o el show duraba cuatro horas pero tenías que estar cuatro horas antes y cuatro horas después para cargar y todo eso y además de eso te daban una comida fría y a veces tienes que comer al lado de la basura o sea literal había gente comiendo filé mignon en una fiesta increíble en una boda y nosotros comiéramos unos sándwiches fríos con unas papitas y nos trataban súper mal entonces ese era el negocio de la música para nosotros Cuéntanos un poco cuál es tu función dentro del team Yo estoy produciendo la música con mi hermano y ahora estoy decorista antes tocaba el teclado donde me necesitan si necesitan agua como él pues como mi cabrón y valiente y valiente guachimán también guachimán con problemas claro eso te pasa por ser más chiquito también claro el menor ya que vaya a él falta gaseosa ya mándale a comprar gaseosa claro el hombre va mira yo cuando salgo de la universidad era el 2010 justo era un año después de que falleció Michael Jackson ¿verdad? yo tenía mi maestría en jazz y decía ¿qué voy a hacer ahora? entonces lo que usualmente hace un músico como yo que es un percusionista es que va a intentar a tocar en la calle con diferentes artistas San Gilberto Santa Rosa o sea sería lo máximo que podríamos o sea estar de gira con Marc Anthony pero para eso hay que trabajar mucho y yo decía yo no quiero tocar con alguien y simplemente eso yo quiero tener mis proyectos como lo de Tito Puente entonces justamente cuando tenía yo nuestra orquesta tocábamos lugares me llamó una gente me dijo Tony yo quiero que tú toques para una fiesta de Halloween que viene y como justamente es un año después de que falleció Michael Jackson quiero que toques en la canción Thriller que va a ser monstruos y vamos a hacer un tributo a Michael Jackson de esa canción y yo le dije pero yo tengo una banda de salsa o sea me está complicando la vida lo que hago con Michael Jackson yo sí entonces me dije no sé bro inviéntate una vaina pero quiero que toques esa canción si no tengo que contratar a otra banda y yo como necesitaba el dinero dije déjame intentar una cosa loca y fue déjame intentar hacer un arreglo de la música de Michael Jackson de Thriller en salsa para poder tocarlo ahí o sea para no sonar extraño porque si tú lo tocas es igual americano y mi mamá cantando los coros ahí con un acento horrible era como no así iba a ser horrible tú sabes es un desastre entonces yo tenía que hacer algo diferente con salsa con swing entonces hago el primer arreglo y cuando yo lo estoy haciendo así en mi cuarto y dije esto suena muy chévere o sea no se me hubiese ocurrido sin ese momento y quiero agradecer a Randy Singer la cual mi hermano está trabajando mucho con él ahora que es la persona que me inyectó esta idea de la canción y ese momento cambió mi vida porque lo toqué y la gente le encantó porque nadie había escuchado algo así claro Michael Jackson en salsa y con los monstruos y fue una coreografía fue una cosa increíble es una cosa increíble eso que vive eso que vive es una cosa increíble la cabeza la cabeza la cabeza es una cosa increíble un tributo para que el bello se venía en la noche como yo la cabeza la cabeza es una cosa increíble el viaje de la cabeza es el Señor cuando saltó Eso es lo que da pie a que yo diga, aquí hay algo especial, déjenme hacer todo un disco en tributo a Michael Jackson, ahí no conocía ningún artista, no sabía lo que era una licencia, pero comenzó toda esta aventura que al final, después de cinco años de arduo trabajo y conociendo, como tú dices, o sea, no solamente la parte musical, pero de negocio, de sentarme con él, o sea, el abogado de Michael Jackson a decirle qué es el proyecto, o sea, muchas cosas que se involucró, pero salió un especial de televisión de más o menos de medio millón de dólares que costó hacerlo hasta Sheila E, Gloria Estefan fue la host de todo ese especial. Cuando yo le contaba a alguien, ¿no? Yo le decía, yo quiero hacer un tributo a Michael Jackson, quiere sumarte, mucha gente en la industria me decía, Tony, estás loco, estás perdiendo el tiempo, nadie le va a gustar, ponte a hacer algo que de verdad va a hacer algo bueno en tu carrera, ¿no? Pero yo, yo sabía que eso iba a ser algo grande, hasta la mamá de Michael Jackson lo vio, o sea, a mí me llamó por FaceTime, ¿te llamó la de Michael Jackson? Sí, o sea, me llamó y yo dije, ¿qué, Catherine? Yo decía, oh my God, I saw your video, ¿no? Entonces era una cosa como que, wow, yo ya sabía que la industria conoció de ese proyecto y llegó a ese momento, ¿no? Y es gracias a las redes el éxito de esto y ahí lo paraste, y ahí paré. Pero muchas cosas pasaron en ese momento, por ejemplo, que la Academia de la Grabación, que es Latin Grammy, descalificaron el proyecto, no me dejaron competir en los Grammys con eso. Y mucha gente pensó, porque yo cuando protesté sobre eso, porque me dijeron que no era suficiente latino, no tenía suficiente palabra en español, y yo decía, pero, oye, la música es salsa, o sea, este, mucha gente pensó también y me dijo, Tony, no hagas protesta, quédate callado. No te pelees con ellos. Exacto, porque imagínate. Pero yo hice una protesta, me fui en contra del presidente, escribí una carta, o sea, una carta oficial, pública, hacia su persona, y dije, ¿cómo es posible que tú puedas dejar como presidente de la Academia, dejar que esto pase con el comité? Y fue una vez más, una de las mejores cosas que me hubiese pasado, porque el presidente de los Grammys me llamó, se reunió con nosotros en Starbucks acá, me dijo, Tony, leí tu carta, sé lo que está pasando, y bueno, ya no se puede ir marcha atrás, pasó lo que pasó, descalificaron y yo no puedo hacer nada, o sea, esto es un comité, que yo no me meto ahí, es un proceso. Pero, me dijo, en ese momento, que esto es lo mejor que te hubiese pasado, porque todo el mundo ya conoce de tu proyecto, y los músicos están contigo. Toda la huella que hiciste. Sí, y los músicos están contigo, porque en realidad es injusto, pero es una regla que está, o sea, las reglas constantemente van cambiando en la Academia para mejorar, no es que uno tenga unas reglas que van a quedar ahí, es, en la Academia somos nosotros los miembros, y va, o sea, a veces vas a ganar, a veces vas a perder, a veces te van a descalificar, pero uno va a, siempre en pro de todo, entonces, ese fue el momento donde él me dijo, echa pa'lante, haz un nuevo disco, y pongo un poco más de palabras en español, y nada, tomé esa, esa recomendación, y el disco después, gané dos Latin Grammys, y fue nominado a cuatro categorías, incluyendo el disco del año. ¿Qué para el combate a vivir, o que le hardcore ya lo dodgearon? Es que hay � gozos, que興an, y fue nominado a cinco días, é, ¿qué designa los tiempos de que me sus fancian? Todos los que decían vos antiguos han enseñado meLA, ¿qué Puedes ser nunca obstante, por ejemplo, este troco de las cosas que existen? Soy Rosa Escobar de Jaime y en el año 1987 con mi esposo Salomón decidimos poner un restaurante peruano en California. Bienvenidos al Pollo Inca. Nuestro sello es el emblemático pollo a la brasa peruano. Por eso le rendimos honor en el nombre del restaurante, el Pollo Inca, en este pedacito del Perú, que todos añoramos cuando estamos en el extranjero. Y también en nuestra carta de bienvenida al resto del mundo, que nos visita día y día y se deleita con otros platos. Lomo saltado, ceviche, anticuchos, papa a la huancaina y todos esos riquísimos manjares que han hecho de la comida peruana la mejor del mundo. Los espero aquí en mi local de Rolling Hills Stakes de la ciudad de Palo Verdes con los brazos abiertos en mi querido Pollo Inca. Y una pregunta. Así como ustedes les cambiaron la vida a sus hijos al venir para acá, ¿creen que Tony también les cambió la vida a ustedes? Sí, por supuesto. Al menos a mí, en mi carrera, ¿no? Que yo, imagínate, a mis 64 años he tenido mi primer álbum. Este, que gracias a él y a Kenji, porque los dos son los productores de este álbum, si no hubiese sido por ellos, yo creo que no hubiese pasado nada. También estoy bien agradecida por Latina, porque Latina también nos dio esa oportunidad de que me conozca el peruano, ¿no? El Perú que me conozca y de ahí ya salta, pues, para otros lugares. El programa es que nos conocimos. Nos conocimos, de todas maneras, que fue un éxito total. Entonces, agradecida con eso y la verdad, y después imagínate la nominación, mi primer álbum y mi primera nominación en los Grammys. Todo eso, pues, estoy tan, tan, tan feliz, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho Tony y Kenji, y más que todo Tony, ¿no? Porque como él dice, él es la columna vertebral, entonces él es el que le da duro. Y me ha dado ese regalo, no tanto por, tú sabes, que mi carrera crezca, sino por un agradecimiento a su mamá, ¿no? A sus padres, porque hay una palabra en japonés que se llama Oyakoko. Oyakoko significa el agradecimiento que tiene un hijo hacia su padre por todo lo que ha hecho el padre para sus hijos. Es una palabra muy linda, un significado bien bonito, bien profundo, y eso todos los japoneses vamos cultivando, ¿no? Eso, y es verdad, porque nosotros también, sí, siempre estamos pendientes de mi papá, de los abuelitos cuando estaban. Así que esto está muy lindo, porque a pesar de que vivimos en otro país, que la cultura es diferente, Estados Unidos, pero ellos han conservado eso, ¿no? Y ahora te hemos visto con tu mamá, y nos hubiera me ha dado mucha risa esa entrevista en la CNN, que van apareciendo todos. No, y con la bolsa, y la parábola. Sí, 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 orgánico. ¿El otro por aquí, no? Sí, ahí está, ahí está el otro. Está allá en lo alto. Ahí está en la bolsa. Bueno, el mensaje de nosotros es siempre la familia, como dice mi papá, la familia es la fuente de todas las maravillas. ¿Quién es el jefe de todo este proyecto? Realmente, ¿quién se puso...? Ah, ¿estás por ahí, no? Papá, ¿estás? Ahí está, él salió, salió. ¿Cómo estás? Bueno, aquí, feliz, acompañando a mi familia, haciendo lo mejor que podamos en la música. ¿Qué sentiste de estar ahí con tu mamá? No, fue espectacular, imagínate, nosotros ver a mi mamá en esta posición, como que cumpliendo un gran sueño, ¿no? A su edad y después de, tal vez, tirar la toalla, porque en realidad se puede decir que ella había tirado la toalla hace muchos años. Pero es algo que Dios solamente puede orquestar, ¿me entiendes? Porque yo no tenía esa visión. Yo no tenía esa visión de hacerle a mi mamá un disco jamás, nunca se me hubiese ocurrido. Yo puedo decir ahorita mismo que mi mamá nunca tuvo una clase como yo lo tuve. Un coach como yo lo tuve, un profesor de algo, o sea, ella nació por mirar y calle, ¿no? Eso se llama talento. Entonces, es una persona sumamente talentosa que Dios le dio ese talento. Entonces, yo creo que cuando Dios hace eso a ciertas personas, yo, por ejemplo, me considero una persona que tiene un talento normal, no una cosa sobrenatural. Pero las personas que tienen este talento como de poder mover masas en una cosa, entonces son gente especial, piensan diferente, ¿no? Y terminó nominada en los Grammys. Y terminó nominada en los Grammys. Estoy intentando decirle a mi mamá que está nominada en un Grammy y no me contesta, imagínate. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, dime. Estás nominado en un Grammy. ¡Ay, Tony! ¿De verdad? Era una nominación a los premios Grammy como Mejor Álbum Tropical. Rubén Blades, ¿no? Ganó Rubén Blades en la categoría. Sí, esa es la segunda vez que gana Rubén Blades cuando yo estoy ahí. Así que públicamente te mando un mensaje, Rubén, que lo felicito, por cierto. Pero dame un favor, o sea, mándame un email cuando vas a lanzar el disco para yo no lanzar. ¿Para no lanzar el mismo año? No, es que Rubén es, mira, vamos a ser ciertos, o sea, Rubén es un maestro, es como Juan Liguerra. O sea, son gente que son una evidencia. O sea, son tremendas leyendas. Y nosotros somos unos pericos de ahí, como que estamos caminando e intentando hacer nuestros proyectos. Pero estamos ahí. Y es un honor estar ahí con todos estos bravos de la música. Y este, esto no va a ser el último disco. O sea, es el primero de muchos que pensamos hacer juntos. Entonces, este... Es un debut. Es un debut. Es un debut. Fue un buen debut. Fue un buen debut. Súper, imagínate, un debut con nominación al Grammy, no es cualquiera. Y además que muchas cosas le pasaron a mi mamá en los Grammys que fue de Dios, ¿no? Que son cosas muy, como media cómicas, ¿no? Que pasó Taylor Swift justo al lado y la miró y dijo, tú eres, you know, you're so beautiful, le dijo a mi mamá. Y la Taylor Swift, o sea, ¿qué? O sea, de toda la gente. A mí ni mi meró. Pero miró hacia la... Y tenía como 40 personas caminando hacia... Y nosotros estamos a un lado así. Creo que el vestido verde, no sé, el sonrisa de mi mamá. Pero ella tiene algo así, ¿no? Como algo que... Que llama la atención. Que llama la atención. Es una estrella, mi mamá. Es una estrella. Sí, sí, no. Y yo dije, wow. Y fue súper viral. O sea, puso eso en re y re. Toda la gente, wow. Porque lo demás... Lo más cómico es que mi mamá no sabía quién era. O sea... Y le hice gracias, como diplomáticamente. Gracias, gringa. Gracias, Colorado. Y pensaba que era una fan más. Gracias, gracias por seguirme, ¿no? Soy Rosa Escobar de Jaime. En el año 1987, con mi esposo Salomón, decidimos poner un restaurante peruano en California. Bienvenidos al Pollo Inca. Nuestro sello es el emblemático Pollo a la Brasa Peruano. Por eso le rendimos honor en el nombre del restaurante. El Pollo Inca, en este pedacito del Perú, que todos añoramos cuando estamos en el extranjero. Y también en nuestra carta de bienvenida al resto del mundo, que nos visita día y día. Y se deleita con otros platos. Lomo saltado, ceviche, anticuchos, papa a la huancaina, y todos esos riquísimos manjares que han hecho de la comida peruana la mejor del mundo. Los espero aquí en mi local de Rolling Hills Stakes, de la ciudad de Palo Verdes, con los brazos abiertos, en mi querido Pollo Inca. Y finalmente el consejito que le das a alguien que quiera emprender fuera del país. Tú tienes que saber que vas a comerte un cao, que vas a hacer una zanja en un piso, que vas a limpiar baños, que vas a hacer los trabajos que nunca habías hecho antes. Pero lo haces con dignidad. Y como tú tienes tu esposa, que también ella hace milagros con el dinero, lo multiplica, entonces el equipo está ahí, los chicos están ahí, entonces tú tienes mucha voluntad para hacer cualquier trabajo, honradamente. Y entonces el que viene aquí, yo creo que aquí las facilidades para el estudio son muy grandes. Entonces hay veces uno no sabe su área de destino. Uno tiene un trabajo en Lima, pero uno viene aquí, pero te vas dando cuenta que tienes un talento, que algo te hubiera gustado ser, puedes tú buscar lo que te gusta y ir a tu área de destino, estudiar, prepararte y trabajar con disciplina, honradamente, pagando tus impuestos, siendo una persona que sigue las reglas. Entonces eso es lo que yo aconsejo. Y yo mismo me preguntaba a veces, ¿por qué mis padres no han tenido ese éxito como por ejemplo Gloria y Emilio Estefan? ¿Por qué? Pero ese no es el éxito. O sea, la gente piensa que bueno, que es los números o lo que uno no es. El éxito en realidad es la felicidad y en realidad el legado que estás dejando, ¿me entiendes? Y eso es lo que uno debería sentirse orgulloso. Y el legado que están dejando mis padres, especialmente de nosotros, es una cosa que yo quise llegar al 10% de eso, porque es un sacrificio, es una decisión, es una cosa que uno tiene que vivir así toda su vida sin caerse. Es ser un tronco de familia y siempre poner los valores en su lugar. Entonces creo que eso es algo que la gente se debe dedicar a ponerle atención y cariño y respeto hacia eso, porque la gente, especialmente por las redes, piensan de que el éxito es cuántos números tengo. Qué carro manejo. Exacto. Y eso no tiene nada que ver, porque yo conozco mucha gente que tiene todo eso y están vacíos y lo veo en la música todos los días. Cuando yo estaba ahí en los Grammys en el red carpet, ya es como dos veces que estamos en el red carpet. Y estoy contento de estar ahí, pero la misma vez yo y mi papá notamos un poco de tristeza, un poco de que todo el mundo quiere estar con esa hambre de tener fama, de sentirse importante, ¿no? Y para mí, lo más feliz que yo estaba es que yo estaba con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia. Eso era todo para ti. Sí, mi sister-in-law, mi novia estaba ahí también, mi hermano. Eso yo me sentí contento de tener mi familia ahí. Entonces yo creo que la gente a veces tiene que relax de su ego, que se quieren sentir importante, porque hay otra gente que dice que tú eres importante. Pero lo más importante es tu familia. Eso es lo más importante, tu familia, tu amistad, que están cercanos a tuyos. Si tú estás bueno con ellos y estás haciendo las cosas bien, como dice él, con integridad, ahí te va a llevar la felicidad en la vida, de verdad. Este país es maravilloso. Yo siempre le dije a mis hijos, mira, yo no les he podido pagar ni una universidad privada, ni un colegio privado. Siempre han estado en colegios públicos, ¿no? Y la universidad te lo tienes que ganar tú, porque nosotros no podemos. Es muy costoso. Entonces, que los chicos siempre estudien y que a conciencia saquen sus primeros puestos para agarrar la beca. Te das cuenta y seguir adelante y las mamás siempre apoyar a sus hijos en la carrera que ellos decidan apoyarlos. Y siempre el ejemplo de papá y mamá, estar unidos, ser el ejemplo ustedes de sus hijos para que ellos se sientan orgullosos y sigan tu camino cuando ellos también tengan su familia, sean respetuosos con su familia. Eso es lo que yo les aconsejo. Mi mamá siempre decía a mi papá, yo nunca voy a ser famosa, yo nunca quiero grabar, estás loco, yo no tengo eso para hacer. Mi papá decía, tú puedes ser una estrella como Winnie Houston, tú puedes, vamos a grabar. Mi mamá decía, ¡fuera de acá! Voy a limpiar, tengo cosas que hacer, no voy a hacer esas cosas. Y de verdad, se burlaba mi papá porque mi papá soñaba tan grande. Se burlaba. Digo, estás loco tú. Y yo le decía a mi mamá, mami, tú tienes talento, tú eres la mejor artista que yo conozco, tú lo puedes hacer. Y ella dice, no, 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 no hables, no hables de barras. No hables de barras, ¿no? De verdad. Pero de verdad, mi papá tuvo ese coraje que es, yo creo que es bien peruano, es un coraje, es un coraje latino de soñar grande y empujar y full chamba también. Hay que tener un balance, ¿no? Disciplina también combinado con tener esos sueños grandes y tener ese coraje de soñar grande porque ¿cuál es lo peor que puede pasar? ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí. ¿Qué trataste? Ah, entendí. Oye, welcome to America. Welcome to America. Entendí, entendí. Oye, chicos, muchas gracias por la entrevista, de verdad. gracias. Lo máximo. Lo máximo, mi brother. Qué bonito es conversar con gente tan buena onda como la familia Zúcar. Familia, al igual que muchas familias que llegaron acá a Estados Unidos a empezar de abajo, prácticamente desde cero. Y hoy están alfombras rojas de los Grammys. ¡Wow! Todo se puede, Juan Pablo. Todo se puede, ¿ah? Y ustedes también pueden y ustedes seguramente también van a poder decir ¡Yo la hice! Gracias por ver el video.